¡Hola, mis amigos! Soy Ekaterina, la chica rusa, y bienvenidos a nuestro canal. Y si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la icona de la campanita para no perder nuevos vídeos. Hoy tengo el vídeo con sus preguntas y mis respuestas sobre Rusia. Al final he recibido muchísimas preguntas y hoy vamos a hacer la primera parte. Y si les va a gustar este tipo de dos vídeos, luego hacemos la segunda parte. Espero que todos encuentren hoy sus preguntas y vamos a comenzar. ¡Rasputin! ¡Russia's greatest love machine! Primera pregunta. ¿Si en Rusia dan residencia o ciudadanía a extranjeros? Sí, claro, pero hay algunas reglas. Por ejemplo, para obtener residencia rusa puedes encontrar trabajo en Rusia, ser un refugiado político o, por ejemplo, ser un especialista altamente cualificado en alguna área. Y luego, teniendo residencia rusa, después de un tiempo puedes pedir la ciudadanía rusa. Puedes solicitar la ciudadanía rusa casándose con un ruso, siendo un hablante nativo de idioma rusa o, por ejemplo, nacido en Rusia. Estos son indicadores individuales y, por supuesto, cada caso es individual. Siguiente pregunta. ¿Los rusos extrañan o tienen nostalgia de la Unión Soviética? En caso de que así sea, ¿qué cosas de esta vida durante la Unión Soviética extrañan o añoran? ¿O les gustaría que hoy en día fuera así? Yo creo que en general no hay una respuesta muy clara a esta pregunta. Lo sé que muchas personas tienen nostalgia, pero solo por pocas cosas. Pero yo creo que nadie quiere volver a estos tiempos de la Unión Soviética. Porque había mucha escasez de productos y cosas, censura y prohibiciones. Y ahora no queremos volver a estos tiempos. ¿Cuáles son los nombres más comunes en Rusia? Yo creo que los nombres más comunes para las chicas son Anna, Natalia, Ekaterina, María, Victoria. Y para los chicos, Iván, Andrei, Igor y Vladimir. ¿Qué tanto se ve la mafia rusa en las calles? De verdad, amigos, menos mal, pero no hay mafia en las calles en Rusia. ¿Qué playa de Rusia es la que recomendarías para ir? Las zonas más populares en Rusia, donde se encuentran mar, están ubicadas en el sur del país. Y lugares más turísticos se llaman Sochi, Anapa o Gelenjik. Y todas las playas que están cerca de estas zonas. ¿Cómo viven los estadounidenses en Rusia? ¿Se les ve mal o conoces alguno? De verdad que no conozco ningún estadounidense, pero estoy segura que están muy bien en Rusia. Y relaciones entre los rusos y los estadounidenses son muy buenas. Además, muchísimos rusos van a Estados Unidos a visitar o trabajar o vivir allí. Y todos los problemas que enseñan en la tele que estadounidenses con los rusos llevan muy mal no es verdad. Yo creo que estas cosas son solo de política. ¿Cuáles son los apellidos más comunes en Rusia? Yo creo que más comunes son como Ivanov, Petrov, Kuznetsov, Smirnov. Estos apellidos son muy antiguos, pero yo creo que todavía son más comunes. ¿Existan zonas arqueológicas en Rusia? Algunas zonas arqueológicas sí que hay, pero no hay mucho. ¿Puedo ir a trabajar a Rusia? ¿Soy profesor? Sí, claro, si preparas todos los documentos antes de ir, no habrá ningún problema. Y además, por ejemplo, en Moscú viven muchísimos extranjeros que trabajan como profesores. Y además, yo creo que siempre es más fácil encontrar el trabajo. Si tu idioma nativo es español, puedes trabajar como profesor de español. ¿Qué significa su bandera? El color blanco significa la paz, perfección y pureza. El azul es el color de la fe y la fidelidad. Rojo simboliza energía, fuerza y sangre derramada por la patria. ¿Es cierto que Rusia tiene las mejores reservas de recursos minerales? Sí, amigos, es cierto, Rusia tiene una gran base de los recursos minerales. Rusia ocupa uno de los primeros lugares en recursos naturales, como gas natural, carbón, minerales de hierro, una serie de metales no ferros, apatitos y etc. ¿Es verdad que en Rusia no hay restaurantes internacionales? No es verdad, hay muchos restaurantes internacionales, lo único que la mayoría de ellos se encuentra en Moscú o Petersburgo. En otras ciudades más pequeñas también hay algunos, pero no tanto. Pero creo que cada año más se abran y abran nuevos restaurantes con cocina internacional. ¿Hay dos banderas de Rusia? Es decir, siempre he visto que en las conferencias con el presidente Putin salen dos. Una con un escundo y la típica de tres colores. En Rusia hay solo una bandera y es de tricolor. Pero en conferencias con Putin sale otra bandera, que se llama el símbolo presidencial. Esta bandera simboliza el poder del presidente. Representa la bandera de Federación Rusa y en el centro la imagen dorada de emblema estatal de Federación Rusa. ¿Cómo está la situación en Rusia? ¿Cómo es la situación económica en estos momentos? Me imagino que esta pregunta es sobre la situación en COVID. De verdad que ahora poco a poco la situación va mejorando. Muchas zonas públicas ya están abiertas. Por ejemplo, usar mascarillas en Rusia no es obligatorio. De momento, cada día hay como 5.000 casos más o menos en todo el país. Pero creo que también comparando población con territorio tampoco es mucho. Y claro que la situación económica no está muy bien porque muchas personas han quedado sin trabajo. Muchos han perdido dinero por estar en cuarentena. Y también algunos centros comerciales van a cerrar por eso. ¿Cuáles son las ciudades más importantes de Rusia después de Moscú y Petersburgo? Yo creo que hay tres ciudades más, muy grandes y muy importantes. Tienen nombres como Novosibirsk, Ekaterinburg y Nizhny Novgorod. ¿Cómo es la relación entre los rusos y los ucranianos? Yo creo que en general todo está bien entre los rusos y los ucranianos. Claro que después de la guerra algunas personas han cambiado sus opiniones. Y a algunos ucranianos ahora no les gustan los rusos. Pero yo creo que aquellos que entiendan que es el problema de gobierno, de política, no tienen nada que ver malo con rusos. Pero yo misma, por ejemplo, tengo muchos amigos y conocidos ucranianos. Y somos muy parecidos y no tenemos ningún problema en nuestras relaciones. ¿Es la educación gratuita? Y si lo es, ¿hasta qué grado? Si la educación es gratuita, hasta la universidad es gratuito todo. Pero también hay muchas posibilidades de estudiar gratis en la universidad. Solo necesitas buenas notas después de la escuela. Hacer diferentes exámenes y ya está, puedes estudiar gratis. En Rusia hay algunas universidades muy famosas y tienen pocas plazas gratuitas. Pero incluso ellos tienen plazas gratuitas. Entonces si no quieres pagar, estudias bien, tienes mejores notas y puedes estudiar. Por ejemplo, mis padres no han pagado nada para mí ni en la escuela ni en la uni. Yo siempre estaba estudiando gratis. ¿Cuál es el horario normal de una escuela? Las escuelas proporcionan alimentos gratuitos a sus estudiantes. Normalmente horario es de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. En cada escuela hay comedores baratos, pero también puedes traer la comida tuya. Pero, por ejemplo, para las familias muy grandes o para las familias pobres, la escuela da comida gratis. Me gustaría saber qué cantantes extranjeros son famosos en Rusia. De verdad que hay muchísimos extranjeros famosos. Tales como Selena Gomez, Billy Elish, Enrique Iglesias, Eminem, 50 Cent. Yo creo que todas las famosas estrellas mundiales. Solo los rusos pueden estar en la arma rusa o también puede un extranjero como yo que soy de Colombia. Yo creo que solo los rusos, pero tampoco importa donde naciste. Si tienes la ciudadanía rusa y sabes hablar bien ruso, no creo que habrá un problema. Me gustaría poner un restaurante de comida mexicana en Rusia. ¿Será difícil hacerlo? ¡Qué buena idea! Por mi punto de vista sí es difícil, pero como cualquier negocio. Y no solo porque eres mexicano. Pero estoy segura que si tienes esta idea tienes que probarlo. Y también para mí es interesante probar la comida mexicana en Rusia. ¿Cuál es la fruta más común en Rusia y qué tal sabe? Pues amigos, frutos en Rusia son muy básicos. Así como manzanas, peras, no sé, naranjas, mandarinos, fresas, melocotones. Y en invierno tenemos muy buenas granadas. ¿En qué parte de Rusia hablan más español? En Rusia no hablan español. Hay algunas personas que estudian y hablan, pero la mayoría de personas rusas no. ¿Los rusos entienden el inglés? De verdad que en casi cualquier escuela aprendemos inglés, pero poca gente en Rusia sabe hablar inglés. ¿Los rusos aún tienen el sentimiento hacia los alemanes? Amigos, al pasar de pasado difícil, ahora tenemos muy muy buenas relaciones con los alemanes. Son tan buenos que ahora en Alemania viven casi 21% de los rusos. Y es casi 5 millones de habitantes. Así que nosotros llevamos muy bien con los alemanes. ¿Hace mucho frío allá? Sí, en invierno hay muchísimo frío, pero también depende de las zonas. Porque en el norte de Rusia puedes estar con 50 grados bajo cero, y al mismo tiempo en el sur como cero grados. ¿Todos los rusos son igual de amables que ustedes? De verdad que muchas gracias. Y sí, muchos rusos son muy amables. No todos son así, pero en general si tienes muy buenas relaciones con los rusos, esta amistad es para siempre. ¿Cuáles son las carreras mejor pagadas en Rusia? Mejor pagadas son capitanes de barcos, pilotos civiles, programadores y también ingenieros de perforaciones, porque esta carrera tiene muchos riesgos para la vida. Es cierto que las mujeres de Rusia ven a los mexicanos como personas de alguna manera guapas. Sí, claro, para las mujeres rusas los mexicanos son como muy exóticos, porque son de país caluroso, son más morenos que los rusos y por eso llaman mucho atención. ¿Cuál es el segundo idioma oficial de Rusia? En Rusia hay solo un idioma y es ruso. ¿Cuántos estados tiene Rusia? En Rusia no hay estados. Rusia está dividida en regiones y territorios. Es verdad, si no lavan su auto, obtienen una multa. Es verdad, pero la multa es por llevar las matrículas sucias cuando no se ve el número, porque normalmente por el cambio de clima se ensucian mucho en otoño y primavera. ¿Cuáles son sus tradiciones? Amigos, sobre tradiciones en Rusia tengo un vídeo en este canal, y ahí pueden ver todas las tradiciones que tenemos. ¿Cómo se pronuncia Rusia en ruso? Se dice Rosía. ¿Por qué en Rusia no permiten la cerveza? Puedes tomar cerveza cuando quieres, lo único que tenemos prohibiciones es comprar bebidas alcohólicas después de las 11 de la noche. Pero en los restaurantes o el resto de tiempo puedes tomar lo que quieres. ¿Cuáles son las comidas más extrañas de Rusia en general? Yo creo que una comida más extraña se llama holodez. ¿Cuál es la comida típica de Rusia? Amigos, sobre la comida típica rusa también tengo un vídeo que pueden encontrar en este canal. ¿Cuánto cuesta ir a Rusia? Depende de dónde vas, pero por ejemplo el avión desde Ciudad de México es aproximadamente de 700 a 900 dólares estadounidenses para una persona ida y vuelta. Así que, por ejemplo, viajar desde América Latina es bastante caro. ¿Qué es lo que más comen? Yo creo que lo más que comemos en Rusia es pan y mayonesa. ¿Cuáles son los paisajes más hermosos de Rusia? Para mí es la zona de Kamchatka y Lago Baikal. No he visitado nunca estas zonas, pero ahí me gustaría ir. ¿Cuáles son los dulces rusos? En Rusia hay muchas tartas típicas y empanadas dulces. También comemos mucho crips con dulce. He visto muchas preguntas sobre los dulces en Rusia y igual voy a hacer un vídeo completo solo sobre los dulces. ¿Existen pueblitos en Rusia como en México? Sí, en Rusia hay muchos pueblos pequeños, lo único que no son bonitos porque normalmente en pueblos de Rusia es donde se encuentra más pobreza. ¿Las mujeres en Rusia trabajan en cosas de construcción? Sí, amigos, claro que menos que los hombres, pero algunas mujeres trabajan así. ¿Las películas en Rusia son normales o solo las que permite el gobierno? Claro que son normales si tenemos películas de todos los tipos. Prohibiciones en la tele habían en la época de la Unión Soviética. ¿Qué países son los que más les interesan a las personas rusas por físico, paisajes y tipo de personalidad? De verdad que ahora los rusos están viajando muchísimo, pero yo creo que todavía lo más que atrae atención a los rusos es calor, porque casi medio año tenemos frío en Rusia y por eso siempre queremos encontrar playas, sol, mar, caliente. ¿Qué piensa la mayoría de los rusos sobre México? De verdad que los rusos aman México, pero muchísima gente que todavía no han visitado este país piensan con los estereotipos, que los mexicanos llevan sombrero, viven en desierto, hay muchos cactus, beban tequila y solo hay playas. Pero también aman México por estos estereotipos. ¿Cómo son los cumpleaños o fiestas en Rusia? Normalmente celebramos los cumpleaños en casa con los amigos, familiares o vamos al restaurante. O veces aquelamos una casa rural muy pequeña para estar ahí con tus amigos. Pero siempre hay mucha comida y bebida. ¿Cuál es sueldo mínimo de Rusia? Para el año 2020 el sueldo mínimo es de 166 dólares estadounidenses. Hola amigos, ¿cuánto tiempo se necesita para recorrer todo el país? Es muy interesante pregunta y de verdad que yo misma no sabía respuesta. Por eso estaba buscando en internet opiniones de otras personas de Rusia. Y vamos a ver qué escriben. La longitud total de la frontera estatal de Rusia es casi de 61.000 kilómetros. Si conduce a una velocidad de 90 kilómetros sin detenerse y repostar como una casa en movimiento, entonces necesita 675 horas, que es 28.000 días. Así que estoy muy, muy, muy sorprendido de estos números. ¿Cuál es la montaña más grande de Rusia? La montaña más grande de Rusia es el Brus, con un desnivel de 5.642 metros. Y está amigos, es la primera parte de sus preguntas. A mí me ha gustado mucho este tipo de vídeo, porque así puedo contestar a sus preguntas, porque contestar en comentarios es más difícil. Y así todos ustedes pueden ver estas respuestas. Así que voy a esperar sus comentarios si ustedes quieren ver la segunda parte. Y también quiero saber si muchos de ustedes han encontrado sus preguntas en este vídeo. Y muchas gracias por ver este vídeo. Si te gusta, por favor, suscríbete a este canal, dale like y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!